El próximo domingo 10 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, una ocasión para rendir cuentas a la sociedad sobre la labor de la Iglesia. Es el caso del Archidiócesis de Toledo. Esta mañana se han presentado las cuentas del ejercicio 2023, que se cierra con un déficit del 7,63% y un superávit del 11,12%. La Iglesia de Toledo presenta sus cuentas con ocasión del Día de la Iglesia Diocesana y lo hacen un ejercicio de transparencia, esperanza y alegría, tal y como ha querido destacar el señor arzobispo de Toledo. El Día de la Iglesia Diocesana es una ocasión, por tanto, para rendir cuentas a la sociedad, pero también para hacer un ejercicio de orgullo, de pertenencia. Al final, el día de hoy no es tanto presentar las cuentas de la Iglesia, aunque quizás sea lo más morboso sobre cuánto se invierte, se gasta, se obtiene, sino es presentar la pertenencia a la Iglesia y el agradecimiento a tantas y tantas personas como cada día colaboran en nuestra Iglesia. Nuestra archidiócesis cuenta con 495 sacerdotes, 759 consagradas, tres diáconos permanentes, 2.800 catequistas, 88 seminaristas mayores, 45 menores, 105 misioneros, 29 centros en la red de la Escuela Católica, cerca de 1.800 voluntarios entre Cáritas y Manos Unidas y varios centros de asistencia a más de 5.500 personas. Son las otras cifras, amén de las económicas, que se ponen encima de la mesa en el día de la Iglesia diocesana y que nos hablan de un sentimiento de pertenencia y también de corresponsabilidad. Con esa participación pequeña, pequeña, porque muy pequeña, de esa posibilidad de cuando hagan la declaración de la renta, poder marcar la casilla de la Iglesia que, como saben, no excluye la de otros fines sociales y que es un sano ejercicio que podíamos calificar de democracia fiscal, porque se nos pregunta, se pregunta a la ciudadanía o se le da la opción a la ciudadanía de disponer libremente donde quiere que vaya un porcentaje de esos impuestos. Pero hay más análisis sobre estos datos que hoy se han presentado, por ejemplo, el dinero que se emplea tanto en la atención a los más necesitados o el destinado a programas de conservación y rehabilitación. El 17,53%, algo más de 8 millones de euros, a la atención de los más necesitados. Esto es un dato que, bueno, pues hoy con la presencia de la Secretaría General de Caritas, pues también cobra una especial relevancia. Decirles también que un 54,43%, fíjense que es algo más de la mitad, se dedica a programas de conservación y rehabilitación. Las cuentas del 2023 en el apartado de ingresos y gastos ordinarios reflejan un superávit del 11,12%, lo que significa que se ha podido generar un ahorro incipiente para afrontar el plan de inversiones aprobado y arrojan un déficit del 7,63%, que supone 1.687.660 euros. Yo no lo considero preocupante. Entiendo que cualquiera que analice las cuentas puede tener su opinión, pero en cualquier caso la auditoría también muestra una diócesis solvente, porque hoy en día paga todo lo que debe, bancos incluidos. Las proyecciones económicas de cada presente año son positivas y se tiene en cuenta la buena marcha del turismo. De enero a octubre del presente año la cifra de visitas a la catedral alcanza la 779.991, lo que supone un dato ligeramente inferior a 2019, aunque se espera que lo que queda de año estos números puedan superar la cifra del 19. En el caso de la pulsera turística, el incremento que se ha producido respecto del 2019 ha sido del 13,96% hasta un total de 118.260 pulseras. También se han ofrecido los datos de Lúmina. Hasta la fecha ha recibido un total de 13.287 visitas.